D.Y.N. Music, Destroyer y el Antídoto, doble impacto, llégale, llégale Y es que me gustas, nena tú me vuelves loco, cuando te miro a los ojos Y es que yo pienso mucho en ti Y es que me gustas, nena tú me vuelves loco, cuando te miro a los ojos Y es que yo pienso mucho en ti Y es que me gustas, nena tú me vuelves loco, cuando te miro a los ojos Y es que yo pienso mucho en ti Amas que trato más dejo de pensar en tu mujer, en tu café, en tus ojos, tus besos con sabor a piel Dame un rey, que quiero recorrer tu piel, y si tu padre no me acepta no voy a retroceder Te amo, te amo, te amo y aquí está tu esclavo, yo sé que te fallé y que te hice mucho daño Ya he pasado varios años y todavía te sigo amando y lo mejor de todo es que yo todavía sigo pensando en ti Yo te quiero a ti, yo te necesito a ti mujer Te necesito a ti mujer, te necesito aquí mujer Y es que aún te extraño y me hago daño, pensando en las cosas que ya pasaron Te necesito aquí mujer, te necesito aquí mujer Y es que aún me gustas, nena tú me vuelves loco, cuando te miro a los ojos Y es que yo pienso mucho en ti Y es que aún me gustas, nena tú me vuelves loco, cuando te miro a los ojos Y es que yo pienso mucho en ti Tú te fuiste de mi lado y mi corazón entró en coma, regresa a mi lado disfrazada de paloma Vuelvo y repito lo que digo no es broma, me vuelvo con besada y grita de que me coma Después de un cuarto en la playa seamos el amor, redorzado en arena y mojado de sudor Corriendo por la playa hasta que saliera eso, porque en el fondo del mar estaba escrito no miro a los ojos Y es que aún me gustas, nena tú me vuelves loco, cuando te miro a los ojos Y es que yo pienso mucho en ti Y es que aún me gustas, nena tú me vuelves loco, cuando te miro a los ojos Y es que yo pienso mucho en ti Y es que aún me gustas, nena tú me vuelves loco, cuando te miro a los ojos Y es que aún me gustas, nena tú me vuelves loco, cuando te miro a los ojos Y es que aún me gustas, nena tú me vuelves loco, cuando te miro a los ojos Y es que aún me gustas, nena tú me vuelves loco, cuando te miro a los ojos Disculpa baby, me han comportado como un necio Ahora entiendo las consecuencias del momento Ha pasado un año y mira como me encuentro Estupiendo, llorando por dentro ¡Ey! ¡Ey! Es de la cápsula de oro A eso firme, brother ¡Cobre impacto! Sin Troy en el estilo Sin Y.A. Music ¡Loco! Los mellizos incomparables Bailan así, después no te diste, loco ¿Qué importa tú? ¡Tu music! Sin Cuidado que si te vuelves bruto Te acariciamos con el sandalete Como nosotros ninguno, brother No te asustes, no te asustes No te asustes